Llegó la hora, la tribuna está de fiesta, a mojar la camiseta y a entregar el corazón. Vamos con fuerza que Bolivia se levanta con un pico en la garganta para nuestra selección. Llegó la hora para demostrar jugando el porque la verde y blanco tiene pata de campeón. Vamos con todo que el balón está rodando y el mundial está esperando nuestra clasificación. ¡Oh, oh, oh! Dos bostitos y tambores junto a nuestros jugadores alentando hasta el final. ¡Li, li, li! Con la voz en los pulmones...